pobladores de la colonia villa concepción la concepción el portillo villeda morales y las margaritas se tomaron este día la calle a la altura de la rotonda de la residencia lomas de toncontín en exigencia la construcción de la vía ya que sus unidades de transporte se ven seriamente dañadas debido al mal estado de este tramo carretero al igual se ven afectadas alrededor de 5000 familias que residen en este lugar si nosotros hemos hecho todas las gestiones normales exigiendo pues la reparación de nuestra carretera verdad hemos sido hemos sostenido reuniones con autoridades municipales hemos enviado notas hemos agotado todas las instancias realmente llegamos hasta este hasta esta medida de presión porque ya no no podemos pues la carretera está totalmente dañada el sistema de transporte ya no nos quiere dar atenciones entonces no podemos pues estamos exigiendo de que se nos de que vengan autoridades que realmente tengan la competencia para darnos una respuesta los manifestantes denunciaron el pésimo estado de la calle principal que da acceso a las referidas colonias entre los protestantes se encuentran varios taxistas y motoristas de los autobuses que operan en la zona los transportistas indicaron que al igual que los pobladores ellos son afectados por el mal estado de la vía ya que sus unidades presentan daños continuamente nuestros carlos y la mayoría pues estamos apoyados por los buses de la vida morales son como siete unidades también ellos ya no aguantan pues está que demasiado la calle está demasiado destruida por su parte moradores de las zonas afectadas aseguraron que ya habían hecho la petición de reparación de la infraestructura vial con las autoridades pero han hecho caso omiso a la situación por lo que no queda más que la protesta y de no recibir una respuesta favorable dentro de unos días tomarán medidas más drásticas como el cierre de las calles principales en la capital en cámara javier lópez para canal 6 les informó james cadastro tuv04 y y y ya y y